Muchísimas gracias, es un placer estar aquí, es fantástico ver tantas caras conocidas y caras desconocidas en esta familia verde. Me gustaría empezar hablando acerca de un tema que va a desempeñar un papel importante, todo lo que hacemos como partido verde, que muchas veces pierde fuerza cuando hablamos de otras cosas. Protección climática, cuando hablamos de protección climática, hablamos de existencia social, lo vemos en este año, lo llevamos viendo también en los desastres naturales, por ejemplo en el Congo, hay muchas personas que están desaparecidas. Y cuando hablamos de esto sabemos que la crisis climática no es algo que ocurre en el futuro, que ocurre en todo el mundo, está aquí, está aquí y está causándole problemas a muchas personas, está causando daños y quizás la palabra protección climática no encaja muy bien con la realidad porque la protección climática siempre suena como que estamos protegiendo algo abstracto, algo que nos es ajeno, que está muy lejos, pero honestamente el clima no nos necesita, le da igual lo que nos ocurra. Así que si hablamos acerca de protección climática, pero estamos hablando de esto, tiene que ver con proteger a nuestros mayores y también estamos hablando de personas a las que les afecta este aumento de temperatura. Hablamos de proteger a los niños para que puedan tener un futuro democrático en este mundo. Hablamos de protección climática y cuando lo hacemos hablamos de proteger a todos aquellos familiares, a aquellas personas que están luchando en su día a día. Estamos hablando de que protección climática es protección humana. Y es cuestión de responsabilidad social así como de protección económica. Creo que me han preguntado muchas veces ¿Quieres prosperidad o cambio climático? Tienes que decidir. Y durante los últimos años hemos visto esta contradicción que no es nada porque vemos que las empresas están experimentando un problema en el norte de Alemania, se quedan las empresas y no van al sur porque en el norte tienen energía renovable. Lo vemos a nivel internacional, en Estados Unidos, con la inflación, con la inversión de millones en nuevas tecnologías. No tenemos algo que llevamos teniendo durante muchos años y que ha llegado al final. ¿Quién tiene menos estándares? ¿Quién produce la energía más destructiva, más barata? Pero también tenemos este techo. ¿Quién va a ser capaz de atraer nuevas tecnologías? ¿Quién va a ser capaz de atraer energía renovable que vaya a asegurar trabajos de cara al futuro? Y la pregunta es, si llegamos hasta el final, ¿Europa va a quedar atrás o va a llegar a la línea de meta? Y esto es lo que estamos haciendo cuando hablamos del Pacto Verde y no solamente cuando hablamos en grandes palabras en los discursos, sino que queremos hablar acerca de formas tangibles de implementarlo, en caso de que queramos llegar a la línea de meta. Y todo se trata de decir que cuando hablamos de clima, hablamos de seguridad en los trabajos, hablamos de prosperidad, etc. Pero no se trata de la prosperidad de los 90, no se trata tampoco de la prosperidad para unos pocos. Cuando hablamos de riqueza, cuando hablamos de riqueza en el Partido Verde, y la gente me dice, ¿no es este un concepto en el que hay todo temas abstractos? Se trata de, bueno, que estamos hablando de nivel global y nivel local. Cuando hablamos de prosperidad y de clima, tenemos que hablar también acerca de justicia social, acerca de protección social. Porque la receta de los 90 nos ha fallado, ha fallado Europa. Y sabemos que si hay pocos que se aprovechan de lo que ocurre en la economía, y muchos quedan atrás, esto no va a ser bueno para nuestros países, y no va a llevarse a ninguna parte. Si hablamos de prosperidad, no tenemos que hablar de prosperidad para pocos, para un 10%, sino para muchos, para un 90%. La prosperidad de la gente que se levanta cada mañana, y que va a trabajar. La prosperidad de gente que construye la energía renovable. La prosperidad de gente a la que le preocupan los asilos, los mayores. La prosperidad de gente a la que le preocupa Europa, para poder obtener promesas de justicia, para muchos en Europa. Tengo 29 años, y he vivido en una Europa llena de paz. He dado muchas cosas por hecho en los últimos años, pero los resultados no han sido un hecho simplemente. Para mí era normal vivir en una Europa llena de paz. Sabía de la historia, pero es verdad que no pensaba que iba a ser para siempre. Pero luego ocurrieron muchas cosas en los últimos años. Hubo muchos partidos que ganaron poder en países en Europa, que me mostraron que la democracia era algo por lo que se luchó en el pasado, y algo por lo que se tiene que luchar cada día. Hemos visto la guerra en Ucrania, hemos visto cómo se ha atacado a Ucrania, y cómo la paz de Europa no se daba por hecho. Para mí fue así, le pasó a muchas personas jóvenes. He hablado con gente en los últimos meses en Alemania que han experimentado la vida después de la Segunda Guerra Mundial. Y nos da miedo si vemos el auge de un partido de extrema derecha, o si vemos guerra. Tenemos miedo si estos derechos fundamentales de democracia, de cómo hemos luchado juntos, de cómo abordamos retos climáticos, de cómo vivimos en Europa y de cómo protegemos nuestra paz. Vemos estos derechos vulnerados. Y creo que aquí estamos en una situación fundamental en Europa. Y estamos protegiendo Europa. Creo que esta es la promesa, y la Unión Europea no es perfecta, por supuesto, está lejos de serlo. Necesita una reforma, necesita ser más justa, pero también tiene que protegernos, que vivimos en paz y no en conflicto. Y para mí significa esto. Y mi abuela me lo dijo también. Es mejor estar en la mesa de negociación durante 10 meses que luchar durante una noche por acabar con la guerra. Y creo que esta es la promesa europea. Creo que esto es lo que está siendo atacado. Y esto es lo que vamos a querer proteger. Cuando hablamos de la guerra de Europa, estamos viendo también cómo se ataca a las mujeres, a los niños, cuando vemos cómo la gente intenta conseguir los sueños imperialistas y cómo utilizan la crisis como excusa para atacar a la Unión Europea. Y en Alemania hemos sido atacados. Para mí, el último año fue un momento en el que Putin dijo vale, voy a destruir la democracia de las personas, voy a hacer aumentar los precios energéticos. Hemos visto lo fuerte que es la democracia. Hemos visto también lo que está ocurriendo en Europa. Y supimos que en el momento en el que los precios aumentaban, en el que Putin hacía todo lo que hacía, no dejábamos de apoyar a Ucrania. Hemos intentado hacer que las empresas que están aprovechándose tanto de esta crisis, pues paguen. Todo se trata de proteger nuestra democracia y de proteger los instrumentos principales de justicia social y de protección climática. Y lo hemos estado viendo aquí. Hemos visto en el Parlamento lo que ha ocurrido también. Y esto muestra que hay características muy inspiradoras. Lo hemos visto en el Parlamento. Dijisteis algo que nos dio inspiración. Y es que estamos viendo que todo por lo que hemos luchado en el pasado también es algo por lo que tenemos que luchar hoy. Todo lo que hemos visto en el pasado no se tiene que dar por hecho. Y el futuro tiene que ser luchado en momentos muy frustrantes, en situaciones muy complicadas. Pero lo vemos en España, en toda Europa. Y también lo vamos a ver en las siguientes elecciones europeas. Sabemos que juntas podemos luchar y podemos vencer como partido. Existe un gran debate en Alemania sobre estas cuestiones climáticas. Acerca de la crisis climática. Y si queremos ganar, si queremos luchar, debemos tener una visión para el futuro. Una visión que no se basa en lo que vamos a perder, en lo que vamos a tener que rendirnos. Pero se puede ver esa visión con otro ángulo. Si se protege el clima, si se lucha por la democracia, podemos ser la primera generación, la primera generación sin combustibles fósiles. Podemos ser la primera generación en la que la prosperidad no se basa en la destrucción de la naturaleza. Podemos ser la primera generación en la que se puede confiar. La primera generación que combina protección climática con justicia social. Y yo creo que esa es nuestra tarea como verdes. Vamos a hacer lo que podamos para que seamos la primera generación libre de combustibles fósiles. Muchas gracias.